de armas de fuego y el año pasado hubo prácticamente tres tiroteos por mes en Estados Unidos. Es tan así que la posibilidad de una reacción violenta de parte de la ciudadanía norteamericana, ya sea que gane uno u otro, han hecho atención con lo siguiente, que se vuelva a levantar una valla de protección, de blindaje, cual fortaleza para la Casa Blanca. Queremos entender si ya el Estado entiende que haya ganado uno u otro, alguien en cantidades multitudinarias se va a levantar a protestar y las protestas en Estados Unidos últimamente han estado bravas. Les vuelvo a sumar el dato que se han vendido más armas que nunca en los últimos días en Estados Unidos que llegaron a prohibir, obviamente, seguirle vendiendo. Todo esto y la respuesta de John de inmediato a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Convierte la Casa Blanca en un búnker a horas de las elecciones. ¿Esto tiene que ver con el miedo a la protesta social, John? Es muy interesante eso, pero creo que nada va a pasar en la Casa Blanca porque es la casa más segura en todos los Estados Unidos, pero por crear una oreja así, en frente de la Casa Blanca, es algo extraordinario porque nunca había visto antes. Nunca ha pasado eso. Mira, buen punto. Nunca. Antes de una... Ahora, ahora fíjate que en los alrededores, la Casa Blanca es como el Estado Nacional acá, que toda la gente que vive alrededor, cada vez que hay un partido, un clásico, tienen que poner así como blindaje porque después pasan las barras bravas, ¿cierto? Como los hooligans. Alrededor de la Casa Blanca, que hay más comercio y cosas así, también comenzaron a blindarse porque producto de las últimas protestas, muchos negocios se han visto afectados, que al igual que acá no son partidistas de nada, pero entran como parte de la demostración del enojo del pueblo. Te quiero volver a tocar el tema, John, que es con la gran cantidad de armas que se vendieron estos últimos días. Tradúceme eso, por favor. ¿Por qué están comprando armas? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O para qué las utilizarían? Es casi lo mismo como la economía. Mis tíos ya quieren guardar su plata también y ponerlo en otros lugares si gana el Biden. Entonces, lo mismo con las armas. Si gana Biden, está en contra de armas, pero con Trump ya le gustan las armas o soporte las armas. Entonces, creo que ya está guardando las armas. Y para mí fue extraño entrar un líder aquí en Chile y no hay armas. Pero solo decir que pese a que Trump le gustan las armas y a Biden no, hasta lo que yo recuerdo es el único presidente en muchos que no ha mandado a Estados Unidos a una guerra. Trump ha mejorado su economía sin guerras. Entonces, no es menor. Es algo que hay que tomar en cuenta. De cómo está más... Bueno, Barack Obama le dio el premio Nobel de la Paz, pero bueno, mandó más soldados a Afganistán que... Hay algo llamativo acá, porque tenemos la... Ahí estamos viendo el titular de lo que pasa a la Casa Blanca, que en el fondo le ponen estos bloques para transformar en un bunker. ¿Cierto? Asumiendo que sea cual sea el resultado de la elección, va a haber algún tipo de reacción. Ahora, y por lo que ha pasado también este año y todo lo que ha pasado en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo. Y en Nueva York, que generalmente la gente es muy tranquila. O sea, uno no lo pensaría, pero las protestas estuvieron bravas. Y que eso quiero ir, porque hemos dado un punto. Hablamos de la venta de armas. Lo explicaba John también. Tengo la sensación que una revolución social en Estados Unidos no es como acá con palo y piedra. Porque la gente tiene armas en su casa. Sí, claro. Y perfectamente podrían salir con esas armas y dispararse entre todos. Es un terrible escenario. ¿Se da ese tipo de situaciones cuando hay protestas en Estados Unidos? Por lo menos lo que se muestra hacia el mundo son protestas bien pacíficas, donde obviamente quieren dejar a la policía como que es la que está reprimiendo, como se muestra en todos lados. ¿Es así? ¿Podría ocurrir que realmente la revolución social termine siendo una revolución armada en el caso que no estén de acuerdo con la votación y la elección de Estados Unidos? En mi opinión, no va a pasar. Yo creo que va a pasar tranquilamente. Y creo que eso son noticias en lo que alguien quiere un caos en los Estados Unidos. Buen punto también. Sí. ¿Quién será? Qué buena pregunta. Pero es verdad. Mira, lo que hay en Estados Unidos hay tiroteos de una persona que se vuelve loca o lo que sea. Sí. Pero acá han habido más problemas con tiroteos de armas que allá. Allá no es como viene una turba, está otra y uno saca una pistola, el otro saca otra, el otro saca un rifle. Aquí no se da, fíjate. Aquí se da un poco más de mostrarse cosas, pero en Estados Unidos la gente como que se respeta en la calle con respecto al uso de armas de fuego. Entonces, déjame entender esto porque es muy importante, John. Tú dices que la gente compró armas porque puede que comience a generarse una prohibición en la compra de armas, no porque se están preparando para usarlas en caso de que gane uno u otro. Sería eso más o menos, ¿no? Sí, puede ser. Eso es mi opinión nomás. Eso es mi opinión. Porque los Estados Unidos es grande. Hay 320 millones de personas. Entonces, sí va a pasar protestas en ciudades. Si gana Biden o Trump, va a protestar. Pero con armas, no creo. No creo. Ojalá que no, porque lo que vimos en algunas protestas de Black Lives Matter, que sí ocurrió que supremacistas blancos aparecieron con sus armas. De hecho, hubo un incidente con un menor de 17 años que cobró la vida de un afrodescendiente. Entonces, son hechos quizás puntuales, pero finalmente son los que encienden las alarmas a que si se podría o no repetir una situación como esa. Sí, y esta situación ha pasado muchas veces en la historia de los Estados Unidos. Hace 50 años han pasado eso, pero sin cámaras. Ah, mira. Entonces, ahora ya tenemos teléfonos. Todos tienen teléfonos para grabar lo que está pasando. Exactamente. Buen punto. Interesante, porque finalmente nos estamos dando cuenta que finalmente, de a poco, el gobierno o los gobiernos se están mezclando con la gente. O sea, las personas, a propósito de lo que decía John, por sus teléfonos, por sus denuncias, están ayudando a ser Estado junto con los gobernantes de un país y me parece increíble. Oye, queríamos mostrar esto porque no solamente la Casa Blanca se está blindando. Atención lo que nos trae, RT Noticias, porque como yo les comentaba, cuando uno va a Washington es súper rara esa ciudad porque es como está sectorizada por negocios. Es como que te metí en el barrio Italia y venden camisas. Pero anda a comprar una cámara fotográfica. No hay, así que tenés que irte a otra comuna. Que allá son más de electrónica, por acá es de zapatillas. Bueno, y tienen un metro precioso que parece el futuro por lo demás, un subway. Pero atención, RT Noticias coloca lo siguiente, que finalmente, de cómo finalmente están blindando todo alrededor de la Casa Blanca y podemos entender por qué. Atención, fíjese por lo que se puede venir. Y esta confrontación directa entre ambos candidatos ha sido la tónica durante la campaña electoral. Es por ello que las autoridades policiales temen que los enfrentamientos se trasladen esta jornada a las calles. Los dueños de establecimientos y comercios han tomado todas las precauciones previendo el peor de los escenarios. ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver, a ver, yo creo que en Chile parece que tenemos más experiencia con esto. Sí. Porque aquí mandaron a blindar todo con cosas metálicas. Allá le están poniendo así como le pusieron la leña. ¡Aprendan esto nomás y pónganle fuego o saquen los palos para poder! Ya, pero yo creo que funcionan de mejor pelo norteamericano respecto a las protestas, yo creo. Buen punto para ellos. Estas elecciones, John, son muy reñidas. Y aquí tenemos una pregunta porque esto yo no guardo memoria. Yo sé que hace poco, muy indebidamente, Donald Trump felicita a Texas porque ataca a parte de la campaña de Biden, así como que fueron a molestar a la gente que estaba con pancarta. ¿Se ha dado que las diferencias de opiniones entre que parte del pueblo norteamericano vota por el presidente y por otro, se peleen en las calles, así como, no, yo, este es mi presidente. Que peleen, que peleen, que haya protestas en las calles defendiendo a su candidato. ¿Eso se da en Estados Unidos? Yo creo que sí. Este año va a protestar, pero sin golpear. Yo creo que sin golpearse en la calle. Porque en mi experiencia en los Estados Unidos, nunca he visto a personas golpeando en la calle. Sí, por pensar diferente. Exactamente, después de una elección. Y creo que ya tenemos Trump y Biden y la elección es muy difícil este año, pero yo creo que ya van a pensar, van a usar Twitter, van a hablar con su mente y no con sus manos. Ah, muy bien. Ahora, todo lo que se está viendo con este conveneció todo tapeado, tiene que ver también con el antecedente que ocurrió en mayo, producto del asesinato de George Floyd, donde sí, efectivamente, hubo protestas que terminaron con saqueo. Siempre en las manifestaciones está el punto negro de esas personas que probablemente no están ni ahí con la causa. O sea, no les interesa el movimiento social, sino que les interesa hacer daño, ir a robar, o sea, ser.